A partir del 10 de noviembre, es decir, a partir de mañana, el día miércoles, y hasta el 24 de noviembre, va a estar abierta la inscripción para realizar el proceso de inscripción. El proceso de inscripción está pensado para aquellos niños y niñas que las familias determinen que van a ingresar a la sala de cuatro, el tramo obligatorio del nivel inicial, y para los alumnos de primer año del secundario. Todas esas familias se tienen que inscribir a través del sistema informático voz por voz, y lo que realizan son tres procesos, registro en el sistema voz por voz, vinculación e inscripción. Aquellos niños y niñas de sala de cinco, que es decir, que este año están transitando la sala de cinco, y que en el 2022 van a ingresar a primer grado de nivel primario, las familias lo que tienen que realizar es el registro y la validación de datos en el sistema voz por voz. Algo para decirles a toda la comunidad es que todas las instituciones de todos los niveles están a disposición para ayudar a las familias en este proceso que iniciamos a partir del día 10. ¿Van a alcanzar los espacios disponibles para cubrir la demanda de bancos en el ciclo lectivo 2022? Sí, nosotros eso ya lo prevemos cada año para el ciclo siguiente. En función de la matrícula que egresa del nivel primario, determinamos las vacantes en el nivel secundario. Vacantes tienen absolutamente todos garantizados, no va a quedar nadie sin lugar en el nivel secundario. Como decía Jimena recién, inician el proceso de inscripción. En el caso del nivel secundario, las familias tienen la posibilidad de optar por seis instituciones, de manera que si alguna de ellas o en la que eligen en primera instancia fuera sorteo, se reubican, el sistema los reubica inmediatamente en alguna de las opciones que ellos establecen. Por eso es importante que las familias definan en algunos casos lo que necesitan determinar es el turno, entonces les sugerimos que si es, por ejemplo, turno mañana lo que necesitan por una organización familiar, definan seis opciones de turno mañana. Otros lo que están eligiendo es una institución más allá del turno, entonces les pedimos, bueno, en ese caso, anotarlo a la mañana, y por si va a sorteo, también tiene la inscripción en el turno tarde. Respecto de la ayuda que las familias pudieran necesitar para el momento de inscripción, así como decía Jimena, en cualquier institución educativa, no importa el nivel, la que le quede más cerca de su domicilio, que se pueda acercar y pedir ayuda para concretar la inscripción, pero también hay líneas telefónicas disponibles que van a partir de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16. ¿Estima ustedes que va a haber un incremento en la matrícula durante el 2022, que es lo que pasó en el año 2021? No, en las proyecciones se sostiene. En realidad son todos los niveles que estamos en diálogo mirando esto, tanto de pasaje de inicial a primaria, de primaria a secundaria, y esto en general se sostiene.